Buenos días, agradezco la posibilidad de estar en este diálogo intergeneracional. La verdad es que ya en esta altura son tres generaciones las que estamos presentes en el debate y es muy importante establecer estos puentes históricos de diálogo, de continuidad, porque las federaciones, las universidades, los movimientos sociales son históricos y tienen contextos en los cuales surgen y a los cuales abocan sus energías, sus fuerzas. Yo quiero hacerme cargo de la discrepancia que se planteó en el panel del coche entero y a lo mejor aportar un poco a enriquecer o a profundizar. Creo que efectivamente cada... las preguntas que hay que hacerse constantemente y que debe hacerse cada generación estudiantil son para qué queremos federarse, para qué federar, para qué unificar estas luchas o estas experiencias de organización que se dan por carrera, que se dan en los espacios naturales de los estudiantes en un instrumento que los representan, que de alguna manera los organiza a nivel mayor y ayudan a su producción. ¿Para qué queremos movimiento estudiantil? ¿Para qué queremos universidad? Y debo partir diciendo que la herencia del movimiento de los 80 para mi generación fue importante. fue importante la experiencia de los CODES que se ha descrito, fue importante la lucha que dieron los primeros estudiantes, no solamente en contra de sus respectivos rectores, de los rectores que hubieron, en contra de la represión del Estado, sino también a nivel legal, digamos, recordar el caso de Paida Cerros, que logró torcerle la mano a los tribunales y ser reinterporada a principios de los 80, hoy, bueno, viuda de Lisandro Sandoval, asesinado por la dictadura. Y bueno, de esas luchas hemos podido conversar en distintos momentos, nos hemos encontrado cada cinco años más o menos con Crico y ha sido siempre muy fraterno, muy enriquecedor ese diálogo. En alguna oportunidad también nos tocó, cuando aún vivía, el expresidente de la Federación de Estudiantes, Nelson Gutiérrez, a quien también quisiera rendir un homenaje porque la generación de los 60 fue, para nosotros, muy inspiradora. Y fue muy inspiradora la de los 60 por el desafío que ellos se plantearon, que era político, que era nacional y que estaba muy también contextualizado la realidad universitaria cuando encabezaron, ¿verdad?, la reforma universitaria en una época tan floreciente de una cultura popular en nuestro país que en los 80 intentó, obviamente, construirse, articularse de lo que en los 60 sabemos que fue muy potente y que era, además de heredera de luchas de muchas décadas y que tuvo acá en Concepción también una expresión muy referencial para todo el país, para Latinoamérica. La reforma universitaria, así como las experiencias del teatro del TUC y muchas otras. Para nosotros pensar, a diferencia de lo que ocurre cuando uno piensa en los años 80, cuando uno piensa en los 60, también piensa en procesos que se estaban dando al interior de la universidad, en la institucionalidad, que también eran interesantes, que eran muy dinámicos, como por ejemplo el hecho de que la Universidad de Concepción estuviera como rector, Adelardo Enrique Froden, un rector que rescataba lo mejor del origen de esta casa de estudios y que se convirtió en un aliado permanente del movimiento estudiantil en la lucha por seguir profundizando la democracia interior de la universidad en ese mismo proceso de reforma. Cosa que, por supuesto, no ocurrió en dictadura. Al contrario, de eso se trata, ¿no?, el cambio de un régimen como el que se tuvo hasta el año 73 por una dictadura que lo que quiere es arrebatar, secuestrar la universidad para en definitiva entregarse a los intereses empresariales, al mercado, que es lo que está de fondo detrás de la represión y del golpe de Estado. Ahora, cuando entré en la universidad, justo coincidió con el cambio de régimen político a la democracia formal que tenemos desde hace 23 años y ahí es donde hay un punto de inflexión en el análisis que yo quiero aportar. A nosotros nos tocó el periodo en el cual la democracia formal, que era la gran meta que se habían propuesto los estudiantes y los movimientos sociales de Chile, había sido alcanzada. Se logró la democracia. Entonces se produjo un fenómeno que nosotros interpretábamos en esos años y todavía como una estrategia de dominio, de control social que fue licenciar, ¿verdad?, desactivar y desarticular todos los movimientos, incluidos los estudiantes, los movimientos sindicales, los movimientos de pobladores y el movimiento estudiantil y delegar la representación de sus intereses a esa democracia que se había convertido, ¿verdad?, en el objetivo, en la meta prácticamente única de los movimientos populares de Chile. Y nos encontramos entonces, a principios de los noventa, con un movimiento estudiantil desenganchado ya de cualquier lucha nacional y desenganchado también de sus propios intereses naturales, históricos, la democratización de la U. y nos tocó enfrentar entonces dirigencias estudiantiles que estaban siendo los artífices, los cómplices de este proceso de desarticulación. Y ahí es donde se produce, digamos, la crítica, la raptura con el análisis crítico de lo que ha sido el movimiento estudiantil y de lo que ha sido la federación de estudiantes. Cuando entramos nosotros a la universidad, los estudiantes organizados de los partidos políticos que eran herederos de la generación de los ochenta, decían que los mapuches ya no tenían salida, ya no tenían puerto, tenían que chilenizarse, estaban fritos. Ese era el discurso a ser el imaginario. Cuando entramos a la universidad, los dirigentes de las juventudes políticas, demócratas, cristianas, partidos socialistas, la concertación de la época, no la actual, decían que estaba perdida la lucha por el derecho a la educación, como un derecho de verdad, cubierto por el Estado, gratuito, garantizado en todos sus niveles. Que no había caso. Nos gustaría, decían las declaraciones públicas de esos presidentes de federación, nos gustaría que fuera un derecho, nos gustaría que estuviera garantizado. Pero sabemos y asumimos de que en el actual contexto eso no es posible. Y cito palabras textuales de esos primeros documentos de los años noventa que no se me han borrado más. Habían renunciado. Habían renunciado los dirigentes de esos partidos de los primeros años de la democracia formal que tenemos a las reivindicaciones y a las demandas naturales e históricas de los estudiantes de los años noventa. y la habían entregado, ¿verdad?, a una representación popular corrupta, a la larga, porque estamos hablando de una concentración que tal vez empezó con buena cara, pero que a corto andar se fue acomodando, ¿verdad?, a los beneficios del Estado y después se terminaron entusiasmando con depredar al propio Estado. Y quedaron abandonadas, traicionadas, esas demandas históricas de los movimientos estudiantiles y de las generaciones del 80 y de los años 60. A nosotros nos tocó lidiar con EFE. Entonces nuestra consigna fue a volar de la raja a la patilla. Teníamos que luchar contra una patilla que fue inducida. Fue inducida por el mercado, fue inducida por una cultura neoliberal y escondía una gran estafa, que es la estafa de la que yo quiero ser responsable a esas conducciones políticas de la concertación. Se nos dijo que había que entregarle, ¿verdad?, a los gobiernos la bandera de la democratización, de la recuperación de la democracia en la base de la sociedad. Supongamos que lo habían recuperado en la institucionalidad, en la representación política del Estado. Pero en la base de la sociedad, en los hospitales, en las fábricas, en las escuelas y en las universidades lo que teníamos eran enclaves autoritarios, con incluso académicos que habían participado, ¿verdad?, en la represión. Y fue así que empezamos, tuvimos que empezar a hablar nosotros en los 90 de las luchas democráticas de base. A mí me tocó participar en esos años de un movimiento político, La Surda, que a partir de ese diagnóstico intentamos levantar la experiencia de las luchas democráticas de base. Luchar en las facultades y tratar de preocuparnos por ir transformando las relaciones de poder dentro de la vida. Hay que decir que en los 90 había también otras organizaciones que daban luchas, pero sí, lamentablemente, como se decía en el panel, no existía una unidad suficiente como si la tuvieron en los 80 para poder dar esa medida. Pero esa posibilidad de unirse, de unificarse, estaba muy, era muy difícil y estaba muy condicionada por este proceso de atomización, de desarticulación de los movimientos estudiantiles y sociales en general inducida por la concentración y su producción. En ese contexto desaparece la federación. Desapareció la federación y por lo tanto, así como hablamos de una refundación en el año 83 y somos, ¿verdad? La saludamos y la valoramos y la atesoramos. También tuvimos que hacer una refundación de la federación en el año 96. Después de dos o tres años en que estuvo rigiendo un concepto del presidente que era controlado por la derecha. Mientras en los colectivos de los años 90 nos tratábamos de organizar al calor de esas luchas democráticas de base también lo hacían con una mentalidad de mercado con una lógica empresarial que es la que está metida hasta el fondo de las mallas curriculares y de los programas de estudio los centros de alumnos de derecha. Esa es una segunda experiencia y hay que decir también que hay una tercera porque la federación volvió a ser destruida en esta larga ola, ¿verdad? de desarticulación social por la derecha principalmente de nuevo en los años 2000 cuando le corresponde a las federaciones de Diego Olivares iniciar una reconstrucción de la